Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con la guía de Montaña Roca Negra en heroico para derrotar a Maloriak, es de la última ala ya, Laboratorio Secreto, es el boss, en mi opinión, más complicado y más absurdo de todos los que hemos visto en una aventura, incluso más que Chromagus, porque su poder de héroe es totalmente absurdo combinado con su baraja, especialmente con ese hechizo que tiene, que por dos manás pone 3-3-3 con cargar, que directamente cuando estás intentándolo con barajas económicas, si te lo juegan los 3-4 primeros turnos, directamente tienes que retirarte, y eso sucede como mínimo un 60-70% de las veces, de hecho, más o menos de mis estadísticas, ya el 50% de las veces lo usa en primer turno con moneda, ¿vale? Y no hay forma de contrarrestarlo de ninguna manera realmente, excepto teniendo cartas bastante potentes, y aún así, no creo que haya ninguna baraja con un porcentaje de victoria muy muy alto contra Maloriak, simplemente por ese tipo de salidas que tiene. Dado que es imposible hacerlo con cartas básicas, he intentado ir a lo más económico que he podido, que en mi opinión ha sido incluir la aventura anterior, porque, bueno, siempre recomiendo que en las ramas es más importante que Montaña Roca Negra, y bueno, que todo el mundo la debería tener, así que voy a ir a la estrategia de intentar bloquearlo con Keltuzak aguantando hasta ese turno, muy muy complicado, la verdad, o también puede funcionar si le sale una mano bastante mala, russearle, ¿vale? Porque la estrategia más normal con cartas económicas es hacerle un rus a la cabeza cuando robe un poquito mal, y rezar que no robe los eructadores de lodo fundamentalmente, entre otras cosas, y ganarle, vale, como es tremendamente difícil ganarle con esta baraja, ¿vale? Probablemente se le pueda ganar una de cada 30 o 40 veces, de mis impresiones iniciales, ¿vale? Tampoco he jugado 30 o 40 veces con ella. Le he derrotado, ¿vale? Pero más por suerte que otra cosa, porque todavía no había terminado ni siquiera de depurar la baraja, llevaba solo 8 o 9 intentos, creo. Sí, le gané al 9 no intento, mientras todavía depuraba la baraja, seguramente se pueda depurar mucho más. Solo lleva cartas básicas y cartas de narramas y cartas de montaña roca negra. He intentado ir a la curva más baja posible, fijaos que por encima de coste 4 solo llevo una limpieza de área que también a veces le puede rematar o, bueno, puede gastar el contrahechizo. La verdad es que lleva secretos, lleva contrahechizos y duplicar. Dos provocar para subir la cuenta a 8. Estuve pensando en llevar, seguramente se pueda llevar también el uso, pero bueno, el Shenji normalmente mata todo al menos, igual que el gustador del lobo mata todo lo que tiene el oponente, excepto que use un manipulador y te copie algo poderoso. Y Keltuzat, que es el bloqueo, si consigues jugar a Keltuzat, sobrevive y pones un provocar o tienes un provocar a sobrevivir y pones a Keltuzat, generalmente vas a ganar, excepto que el provocar lo pueda matar con uno de sus hechizos y tiene muy poquitos, ¿vale? Como he dicho, que es muy difícil ganarle. Vais a tener en la descripción el enlace a dos barajas económicas con más porcentaje de victoria que una es de sacerdote, otra es de brujo y son las más económicas que he podido encontrar. Ambas están por debajo de los 700 polvos arcanos, así que tal vez las tengáis a vuestra disposición. La de sacerdote es de bufos y silencios y la de brujo es una para ganarle a Rusa la cabeza, pero es más fácil que ganarle con esto de aquí, ¿vale? Dado que, bueno, es muy cansado jugar y no hay que explicar mucho de cómo funciona, voy a hacer solo unos poquitos intentos, ¿vale? Y añadiré la victoria sin comentario por puro azar, como digo. Es un boss que prácticamente he estado a punto de retirarme y no hacer una guía explicando barajas variadas que ninguna es básica ni se acerca por ningún lado y dejarlo estar, ¿vale? Porque sinceramente es absurdo y... pero bueno, al final he tenido la suerte de poder ganarle con esta que considero que es bastante asequible para casi todo el mundo que esté haciendo la aventura si ha tenido unas ramas. Bueno, eh... Queremos un drop de uno, queremos un drop de dos, pero no me gusta como drop de uno ni como drop de dos esto de aquí porque no frenan ninguno de sus esbirros. El mejor es... Zombie destripado es el mejor drop de uno. El mejor drop de dos es el huevo seguido de la sucubo. Vale. Este también es muy buen drop de dos, en general. Muchas veces puede... puede ayudarte. A veces te molesta. Es una de las cartas que todavía estaba probando. Vale. Esto es... Vale. Ya se ha acabado la partida. Vale. No va a ganar nunca que empecéis con esto, ¿vale? Es imposible. No merece la pena pelearlo. De hecho, seguramente con ninguna de las barajas que os voy a enlazar, merece la pena pelear una voz a abominaciones en primer turno. Es lo más importante si le queréis caer rápido. Así que directamente la mitad de los intentos son así. Te tira abominaciones, te retiras, esperas a que haga todas sus animaciones y, bueno, te salas. Vale. El avisario también es un buen drop de uno. Seguramente... El segundo mejor es... El zombi destripado está bien porque a veces comete el error de copiarlo con un manipulador y eso es bueno porque con suerte puede ganar bastantes vidas. Vale. Esta es una de las 50... Del 50% de veces que podemos continuar en la partida. Vale. Tampoco va a jugar en segundo turno las... Vale. Un drenar vida al 3-1... Seguramente quiero maximizar mis opciones, así que me voy a curar. Vale. Bueno. Cuarto turno sin abominaciones... Sí. Bastante suerte. Seguramente voy a robar. Sí, creo que sí. Vale. Tenemos el combo. Así que estamos aguantando mucho. Vale. Esto lo destroza porque como sea... Si es un duplicar vamos a perder... Si duplica esto... Vamos a darle el turno a ver si estrella él aquí y no se activa el duplicar. Ahora es un duplicar 100% y un contrahechizo. Vale. Y agominaciones. Todavía no teníamos la mesa controlada así que vamos a perder porque las agominaciones limpian esto. Vale. Y... Tenemos que matar a este... Lo que es... Bueno. Perder la partida. Con el duplicar. Vale. Eh... Ahora tiene el contrahechizo también así que ni siquiera puedo matar nada. Este lo va a matar con uno de esos... Eh... Así que... Directamente... Lo único que puedo hacer es... Duplicarle ese... Duplicarle ese... ¿Qué posibilidad es? Eh... Esto lo puede matar con estos... Vamos a pegarme 7 a la cabeza. No lo puedo impedir. Tendría que jugar Keltuzad. Me pegaría otros 7. Aquí le quedan dos de vida. Voy a dejarlo así. Me he manipulado. Ya está. Ahora... Ahora sí. Vale. Ahora sí porque ha ganado... Sé que era imposible con... Con esto pero vamos... Teníamos una mínima posibilidad. Si no llega a jugar el Eruptador hubiéramos ganado casi seguro. Teniendo Keltuzad y los provocar... Casi, casi seguro. No es 100%. Porque podría haber matado al provocar con un... Con una explosión de Diablillos. Que todavía no la había jugado. Pero ha jugado las abominaciones y Eruptados. Son las dos cosas que no quieres ver para poder ganarle. La explosión de Diablillos realmente tampoco, pero al menos no tiene carga. Vale. El avisario está bien, pero voy a intentar dejarlo para más atrás. A ver si puedo robar uno de los que puede, en teoría, intercambiar. Doble subo... Bueno. Si se descarta una a la otra, a lo mejor sería un poco más feliz. Los trenados es otra cosa que estaba probando. A veces te da un poco de supervivencia. Remata alguna cosa. Por favor, la otra subo. Vale. Este está bien, porque puede intercambiar contra muchas cosas si sobrevivir. Pero no demasiadas, la verdad. Pero alguna que otra. Vamos a hacerlo así, aunque seguramente lo que vaya a poner no va a poder sobrevivir. Vale. Queremos que tire un hechizo, ¿no? Sí. Vale. Y no puedo jugar nada. Lo que es malo, a ver si robo algo. Bueno. Algo es algo. Vale. A ver, raciones. No podemos hacer nada. Bueno, no puedo matar dos. Otro al siguiente turno. No, ya no puedo matar dos. Me acaba de combar totalmente. Vale. Eh... Ese intercambio de vida me ha hecho perder seguramente. Vale. Bueno. No esperaba ganar. Ya lo sabéis, pero... No puedo rushearle. Por las hago de raciones. Esta partida pintaba bien para rushearle, pero... Las aberraciones en tercer turno son demasiado pronto. Aquí va a perder ninguno. Con el segundo da un... Nada. Ya está. Ha jugado aberraciones eluctador. Te retiras, etc. Estoy jugando una baraja de silencios. Vale. Es... Es como funciona el mundo. Básicamente. Pero vamos. Vamos a continuar un poquito, pero... Por si... Porque estoy cerca de turno ocho, simplemente. Y no tiene mucho daño en mesa. Bueno. Tiene once daños. Es más que suficiente. Porque no lo puedo matar ninguno de ellos. El problema es que tiene ese. Si no hubiera jugado ese, tenía que estrellar el eluctador aquí. Sería genial, pero... No... No ha sido así. Ahora... Bueno, ya está. Me he matado al siguiente turno. No lo puedo... Evitar. De ninguna manera. Y me voy a contrarrestar eso. Y encima le voy a duplicar. A ese. Y ya está. Vale. Ya tienes una mano para matarme 50 millones de veces. Vale. Si le duplicas un eluctador, seguramente vas a perder también. Así que... Nada. Como veis, extremadamente difícil. Tremendamente absurdo. Y... Aquí lo vamos a dejar. Como digo, en la descripción tenéis dos barajas con más porcentaje de victoria. Una por la técnica rus. Otra por la técnica de silenciar. Sobre todo en masa. Y bufar algo hasta que le ganes. Y... Vais a tener a continuación la victoria por pura potra sin comentario. Nos vemos... En la siguiente guía, por supuesto. Gulda... Contra... Maloria. No, no puede haber interrupciones. Tu alma será mía. ¡Sí! ¡MBLOBRA! Bien, mal derechos! No! bueno. No tengo un riesgo contra el maestro. Por supuesto. Ven aначar. ¿De acuerdo? Mis menos. ¡No! Ven. Ok. Ay cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.